La gente quiere ver las actuaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se lograman de logramos? Hace mucho y mucha gente, antes de que las gente se habitase en los diálogos, una pequeña y media de su feria, entre un hombre y un hombre de su dios. Después de la batalla, los siete pasados encerrados en la maldad. Y fue entonces cuando la guerra de tan grave y estéril encontró su futuro, la nación. La guerra de tan grave y estéril encontró su futuro, la nación. La guerra de tan grave y estéril encontró su futuro, la nación. La guerra de tan grave y estéril encontró su futuro, la nación. La guerra de tan grave y estéril encontró su futuro, la nación. Gracias.